Bienvenidos de nuevo a Entre Historias, el lugar ideal para descubrir esos libros que aún no sabes que te encantarán. Mi nombre es Jorge y en este vídeo vamos a hablar sobre la novela de ciencia ficción de El Marciano, escrita por Andy Weir, siendo esta su novela debut. Por supuesto que antes de iniciar me gustaría que ya estés suscrito al canal para que así no te pierdas de ninguno de los vídeos que se van subiendo a lo largo de las semanas. Si ya estás suscrito, entonces comencemos. Hablemos un poco sobre Andy Weir. Andy es un escritor estadounidense de ciencia ficción y además es ingeniero informático. Nació el 16 de junio de 1972, lo cual lo lleva a tener actualmente 48 años. El Marciano lo llevó a obtener distinciones como premio Jefen en el 2015, el premio Ignotus en el mismo año y el premio Aston Dick Y el premio Aston Dick en el 2016. El Marciano es una obra científicamente muy exacta sobre el Marte. Apareció primero en la página web oficial de Andy por ahí del 2011, luego se vendió en Amazon por únicamente 99 centavos. De ahí ascendió a la lista de los más vendidos donde finalmente la editorial Crown vio potencial y lanzó la novela editada en febrero del 2014. El 2 de octubre del 2015 fue estrenada su correspondiente adaptación cinematográfica, la cual siendo sincero me animó a leer el libro. Y curiosamente a pesar de que vi el trailer de la película y me enteré en ese tiempo de que sería basada en el libro, nunca nunca tuve la oportunidad de verlo. Y hasta hace apenas unas semanas me animé a comprar el libro. Lo sé, lo sé, ya dejé pasar mucho tiempo pero ahí, más vale tarde que nunca, ¿no? Estoy de acuerdo con el desconocido. Bueno, en efecto pude terminar de leer el libro pero sigo sin ver la película. Muy bien, se acabó. Deshonor, deshonor sobre toda tu familia. Toma nota, deshonrada tú, deshonrada tu vaca. Si tú ya la viste estaría genial que pudieras dejarme en los comentarios si te agradó o no, ya que siendo sincero temo mucho que me decepcione. Pero bueno, regresando al libro, El Marciano viene de la mano del sello editorial Nova, un sello especializado en ciencia ficción y fantasía en el mundo hispanohablante. Tiene un total de 407 páginas en su versión en español y, actualmente, tiene un rating de 4.40 en Goodreads. He de reconocer que el libro lo compré sin dudarlo, pues a pesar de haber visto el trailer y emocionarme con esta historia, al ver la portada con ese astronauta en un lugar inhóspito abandonado a su suerte en un planeta rojo, la novela me ganó incluso antes de comenzar a leerla. En la historia acompañamos a Mark, quien es uno de los primeros hombres en poner el pie en la desolada superficie del planeta rojo. Esto como parte de la misión Ares 3, un programa que podría ser alusión al programa Apolo, pero en este caso tiene como misión explorar la superficie marciana y experimentar diversas estrategias para conocer más sobre este planeta. Todo va bien en la misión hasta que una enorme tormenta de arena obliga a los integrantes de la misión a abandonar de forma abrupta el planeta rojo. La visibilidad es prácticamente nula. Si alguien se pierde, que siga la telemetría de mi traje. ¿Listos? ¡Listos! Por cuestiones que no te puedo contar en este video, Mark es dado por muerto y abandonado en el planeta. Al cabo de un rato, Mark despierta y se da cuenta que la única ayuda que tiene ahora es su inteligencia, una pequeña base en la superficie del planeta y alimentos para unos 300 días como máximo. En la novela, Mark tendrá que ingeniárselas no solo para poder sobrevivir, sino para buscar una forma de comunicarse con la Tierra, ya que toda forma de comunicación ha sido arrasada por la tormenta. También tiene que ingeniárselas para conseguir una forma de producir alimento y agua y conseguir mantenerse vivo hasta la llegada de la siguiente misión a Marte, la misión Ares 4. ¡Vamos a vivir! La cual será hasta dentro de unos 4 años más. ¡Vamos a morir! Andy Wade usa la narrativa en primera persona y usa la novela como una especie de diario en la que Mark nos va contando esta historia de supervivencia de forma directa, sencilla y clara. Aquí Mark Watney y sigo con vida, obviamente. No tengo forma de contactar a la NASA y a mis compañeros, pero aunque pudiera pasarían 4 años para que llegara otra misión tripulada. En esta novela te darás cuenta que importa más qué hace Mark que quién es él. La novela ha llegado a compararse con Robinson Crusoe o La isla misteriosa de Julio Verde, en donde nuestros protagonistas se deben enfrentar a una naturaleza hostil y salvaje. Claro que la diferencia en El Marciano es que Mark se encuentra a millones de años luz de cualquier tipo de ayuda humana en un planeta en donde él es el único habitante. Podría decir que la historia es perteneciente a una ciencia ficción bastante seria. Una comedia oscura que nos narra una situación muy muy fea, impregnada de risas y un abrumante deseo humano por mantener con vida a nuestro protagonista. Y es así como hemos llegado al final de nuestra reseña. Si deseas saber qué pasó con Mark y si consiguió sobrevivir esos 4 años hasta el retorno de algún ser vivo al planeta rojo, no puedes perderte de El Marciano. Si te gustó el video no olvides dejarme tu manita arriba y por supuesto no dejes de compartir este video con tus conocidos amantes de la lectura y también con los que no lo son tanto para que, bueno, si algún día quedan atrapados en un lugar inhóspito y desolado, sepan qué hacer para sobrevivir. Nos estaremos viendo muy pronto.